Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King y hoy tenemos el tablero de Roserite Recordad que hoy salen los tableros tanto de Roserite, ok, tanto como el de Blissey y el de Bronzone Ok, el de Bronzone incluso tiene X, vale Entonces, hoy van a estar subidos ya estos tres tableros, Bronzone, Blissey y Roserite Los tendréis ya en el canal puesto, así que si estáis viendo este vídeo están los demás también Hacerlos y los quitáis de encima ya, vale Ok, de acuerdo, vamos a empezar primero con el de Roserite en este vídeo Y mirar los demás porque también tiene los demás, de acuerdo Venga, vamos allá Empezamos con Roserite con su pequeño repasito para ver cómo funciona Pokémon de hoja, débil al volador, pegador especial Estadísticamente no está nada mal, fijaos que a 4 estrellas ya tiene de ataque 386 Oye, no está mal Y de 5 estrellas ya lo tenemos a 406 de ataque especial Que está bastante bien porque él va por especial, ok Evidentemente es mucho mejor Sceptile, pero si no lo tenéis o queréis utilizar otra cosita Pues oye, Roserite tampoco está mal del todo, vale De hecho se parecen bastante, más o menos, como funciona Al menos en el ataque Vale, primer ataque, absorber Un ataque de una barrita para spamear, que no está mal Que recupera un poquito de daño, vale 19 de potencia, 100 de precisión Y vas absorbiendo un poquito de salud del rival No es potente, pero para spamear está bien Continuamos Tenemos un busteo de crítico No sé por qué le han puesto golpe terrible Es un crítico más, o sea, un busteo de crítico Aumenta el crítico en 2 En total un más 4 porque son 2 usos Estás a full de crítico Seguimos Tenemos el mismo ataque que tiene Sceptile Llueve hojas, vale Ataque muy potente 136 de potencia 90 de precisión Y 3 barritas que nos gasta Lo malo, que cada vez que lo usamos Nos baja 2 de ataque especial ¿Vale? Por eso acepta y le ponemos siempre La galleta de ataque especial E inmune A bajar de ataque especial, vale Pues aquí vamos a hacer lo mismo Si queréis Perfecto Luego trae por aquí un busteillo Que es Carga Las dos barras ¿Vale? Dos barritas Y convierte las reducciones En Aumentos Es decir Os explico como funciona esto Nosotros metemos Llueve hojas Y por cada llueve hojas Nos va a bajar 2 de ataque especial Imaginaos que metemos 3 llueve hojas Y estamos en un Menos 6 de ataque especial Pues usamos este busteillo Y subimos a un más 6 Invierte Esas reducciones De negativo a positivo Entonces Quizá no nos convenga De todo poner la galleta Que hemos dicho antes De inmunidad a bajar Ataque especial Por si quieres bustearte a full Aunque es un poco Tedioso Tener que bajarte Estadística Para luego subirte otra vez Luego bajarte Y luego subirte otra vez Porque son dos veces Que puedes hacerlo ¿Vale? Dos veces Entonces Ya como queráis Yo prefiero tener De base Estadísticas De base Sin bajármelas Y bustearme con un support Y listo ¿Vale? Pero bueno Ya como según Como quieras jugar tú Es una manera diferente ¿Vale? El compi Nada adicional Y seguimos Tenemos por aquí Una habilidad pasiva Que lo que hace Es que carga Las barras rápidamente Cuando hace sol De hecho Haremos un tablero soleado Para él Porque es muy bueno También bajo el sol Así que chicos Vamos a empezar Con los tableros Vamos allá Ponemos esto por aquí Ahí lo tenemos Tablero de Rosary No voy a hacer Ni nivel 1 Ni nivel 2 Porque son personajes Que son free to play Así que haremos Tableros a full Directamente ¿Vale? Al igual que con Blissey Al igual que con Browndon Free to play Salen las summons Perfecto Vamos allá Primer tablero Vamos a enfocarlo A ofensivo Al movimiento compi ¿Vale? Al compi total El siguiente tablero Lo haremos enfocado Al sol Que también funciona Muy bien bajo el sol Vamos allá Tablero enfocado Al movimiento compi Empezamos Cogemos las casillas centrales Y vamos a coger Primera casilla Del compi impulsor Y segunda casilla Compi impulsora Casilla importante Esta ¿Vale? Aumenta la potencia Del movimiento compi Cuando es Es super eficaz O sea Golparemos Y solemos golpear siempre Con debilidad de tipo Así que Vamos a pillar esta casilla Si o si Para pegar más fuerte ¿Qué más? Podemos poner inmunidad a veneno Y un poquito de ps Esta no hace falta cogerla Porque esto es Subirse más crítico Que no es tontería Porque vamos a full Y por aquí Vamos a bajar por aquí Con velocidad Y ataque especial Para hacer un poquito De potencia Perfecto No nos queda Ninguna casilla más De movimiento compi ¿Vale? Nos queda por aquí Con mi potencia solar Pero eso es ya con el sol Para el siguiente tablero Que lo vamos a ver ahora Ahora nos vamos a dar Potencia de llovehojas Que sería Llovehojas 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 Llena barras Y ultra eficacia De llovehojas Cuando golpeamos En super eficaz Golpeamos más fuerte Aunque yo Sinceramente Esta casilla También está bastante bien Que es un más 20 De ataque especial Quitamos un par de Bueno, precisión Es importante Claro, pero es que ¿Qué quitas de aquí? ¿Qué quitas? Quitamos así Es que me va a faltar Igualmente Precisión Yo, no vamos a dejarlo así No hace falta Tanto ataque especial ¿Me sobra algo? A ver He puesto Vale A ver No, me sobra esta Perdón Vale, así sería ¿Vale? Tenemos full de llovehojas Toda la potencia posible Que podemos sacar Le ponemos para aquí 10 de precisión Para que no nos falle Recordad que Yohoja tiene Un 90% de precisión Con esto sería un 100% Así que no fallamos Y tenemos un llena barras Que no está mal Y cogemos también Ultra eficacia Para pegar más fuerte Si queréis Otra opción Cogemos ataque especial Y quitamos el llena barras A cero ¿Vale? Le quedamos igual ¿Qué preferís? ¿Llenar barras? O pegar un poquito más fuerte Como queráis Eso ya os dejo Vuestra decisión Más ataque especial O llena barras Vos os decidís Vos os decís Voy a dejar yo así Pero vamos Podéis elegir Esta casilla también Perfecto Pues listo Ya tenemos el tablero Del movimiento compi Enfocado para Ofensivo Un roserade Ofensivo En absorber No merece la pena Hacer un tablero Para él de absorber Porque absorber No quita vida Apenas vas a hacer daño Mejor oponerlo Ofensivo Y listo Perfecto Pues dicho esto Ahora sí Vamos al tablero Enfocado Al día soleado Para pegar con el clima puesto ¿Vale? Vamos allá Continuamos Hacemos así Y cogemos También vamos a pegar fuerte Con el movimiento compi Evidentemente Porque vamos con el sol Y con el compi Es un compi Solar Por así decirlo Vamos a pegar con el movimiento compi Pero con el día soleado Puesto Para que pegar más fuerte ¿Por qué? Porque tenemos esta casilla Que es Compi potencia solar Cuando hace sol Golpeamos más fuerte Con el compi Así que Chavales Metemos el sol Con Liceo Con Meganeum Con Hoho Con Groudon Con el que queráis Y meted O con Ponita Y Metemos Compi potencia solar Y pegamos más fuerte ¿Vale? Continuamos Por aquí Por aquí Por aquí Y pillaríamos Llevehojas Potencia solar ¿Vale? Para pegar más fuerte Con el Llevehojas Bajo el sol Porque está el sol activo Es la intención Y por aquí Continuamos también Cogiendo el movimiento compi Como hemos hecho antes Por aquí Por aquí Y aparte también Esta casilla Para más potencia Cuando golpeamos Super eficaz También bastante bien ¿Vale? ¿Qué nos queda? Pues ya que estamos Vamos a coger un poquito Más de potencia A Llevehojas Porque aquí está Velocidad solar Ya tenemos de por sí Velocidad solar Con la pasiva No hace falta poner más Aparte son siete puntos Que no nos llega Cogemos un poquito De potencia Y ya que nos quedaría Otro más de Llevehojas No nos da Así que coger otra cosita Por ejemplo Un poquito de velocidad ¿Vale? Así se nos quedaría El tablerito Enfocado a Clima soleado Más movimiento compi ¿Ok? Tenemos más potencia Con potencia solar Para pegar fuerte Con el compi Y también lluevehojas Más potente Con el sol ¿Vale? Y tenemos un tablero Enfocado Muy buen compañero De Liceo Por si queréis golpear Con Liceo Y con él a la vez Pam 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 Entre los dos Como se van a llenar A la barra Muy rápidamente Bajo el sol Pues oye Van bien Entre los dos Se van muy bien ¿Ok? Así que chicos Ahí tenemos Un tablerito También bastante bueno Y os dejo También con el otro ¿Vale? Aquí está Ahí lo tenéis los dos Este Y este ¿Vale? El del compi normal Y este del compi Bajo el sol Usar el que queráis ¿Vale? Usar el que queráis Haced los dos O lo guardáis Y ya según Con quien jugáis De compañero Si jugáis con solo O no Cogéis este O cogéis este Y listo ¿Vale chicos? Pues tenemos A Roshaid Recordad que echad Un vistazo también A los tableros De Blissey Y de Bronzong Que lo tenéis También subido ya Y chicos Dale cañita Un abrazo a todos Y nos vemos Bueno pues eso Ver los tableros Chicos Como siempre ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Cartas del Gran Piglik En la descripción Del vídeo Chicos ahí los tenéis Un abrazo Nos vemos Chao Dale caña a los tableros Venga Mirad los otros vídeos